Eres tú quien vive en mí, llenas de paz, piensas en mi corazón, con tu grande amor, eres tú vivo en Jesús, a quien quiero no hablo. Eres tú mi amigo que me da calor, quien siempre cuida de mí, a donde yo voy, eres tú mi buen Jesús, a quien quiero adorar. Eres tú quien me abraza, y el que me suscita, eres tú. Oh quien es el Espíritu en mí, para poder ser feliz, mi Jesús, eres solo para mí. No necesito más, Jesús, no necesito de mí, para poder ser feliz, mi Jesús. Jesús, eres solo para mí, no necesito más. Eres tú quien vive en mí, llenas de paz, piensas en mi corazón, con tu grande amor, eres tú mi buen Jesús, a quien quiero adorar. Eres tú mi amigo que me da calor, quien siempre cuida de mí, por donde yo voy, eres tú mi buen Jesús, a quien quiero adorar. Y el que me suscita, eres tú mi buen Jesús, a quien quiero adorar. Eres tú mi buen Jesús, a quien quiero adorar. No necesito más, 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 Jesús, a quien quiero adorar.